Música Me agarraron acá en pleno, pleno momento desde el cual estoy batiendo los huevos Me chiste esa parte, ya los rompí un ratito antes y por eso ahora estoy en este momento ¿Qué es lo que se viene en la receta de hoy? Omelettes, omelettes clásicos que los vamos a rellenar de queso dambo, de nuez, de una ruculita fresca y que la vamos a acompañar con una ensaladita ¿Qué es lo que me hice acá? Rompí tres huevos, les agregué un poquitito de sal, un poco de polvillito de ajo un toquecito de pimienta, rompí la liga de los huevos, que es lo que se dice, que es batirlos apenas y acá me vengo con esto por acá Recetita de verano de esas, pero bien, bien sencillita si las hay, es esta justamente Tengo dos sartencitos, me voy a disponer a armar el que le sigue Omelette bien clásico, como les decía, tres huevitos Vamos con el primero, esto es una de las cosas que me decía mi amiga Anaí de poder romper los huevos con una sola mano Una de las cosas que le decía ella es que los huevos tienen que ser de buena calidad que la cascarita de los huevos tiene que ser de buena calidad Ya de paso, agradezco al amigo Donato que desde la zona veste de Montevideo nos envió estos huevos y las verduritas que tenemos hoy aquí presentes para poder cocinar Me rompo mi tercer huevito Primero esto le voy a echar acá, por las dudas que este huevito no esté bien y vengo con el tercero por aquí Omelette bien clásico, se vino el verano, tenemos pocas ganas de cocinar La idea es que sea una receta sencillita y que nos dé la posibilidad de salir bastante rápido del paso de esto Metí por ahí tres huevos, le echo un toquecito de sal por acá Un poquitito de polvo de ajo Un toquecito de pimienta Y que es lo único que me queda hacer ahora, solamente batir esto un poquitito Lo bato así un toquecito, por acá ya se viene cuajando mi otro omelette que tengo en esta otra sartén Mientras hago que esto circule en esta sartén A quien agradezco al amigo William del Cántabro Que esta vez no nos envió la carne porque en esta receta justamente no había carne Pero sí sabemos que los amigos del Cántabro sortearon la famosa moto Entregaron una moto con empadronado del 2021 Con patente y con todo Y que la feliz ganadora de eso fue la amiga Azucena Sosa Ahí vemos en las imágenes como la amiga Azucena levantó la moto Así que la amiga Azucena este año va a ir al Cántabro directamente El moto levantar las cosas Me bato por acá el huevito, lo tengo ya casi pronto Tengo esta sartén prendida Me voy a colocar un toquecito de aceite de oliva por acá Omelee, huevos revueltos El huevo tiene muchas preparaciones Yo creo que una heladera como para salir de paso siempre tiene que tener Huevos, tomate y queso Yo les diría que con esas tres cosas casi que tengo resuelta la cena y muchos almuerzos Giro por acá mi omelécito para que se venga haciendo acá Este ya está casi cuajadito ¿Qué le voy a agregar a este omelé? Bueno, como habíamos hablado Un toquecito de queso por acá Que me lo voy a cortar finitito Queso dambo, queso muzarella Si nos quedaron en la heladera restitos de queso Los clásicos quedan de la picadita Ese cuadradito que nadie quiere Lo guardamos en la heladera Y sirve perfectamente para este relleno que estamos haciendo ahora Le eché un poquitito de queso dambo Le voy a echar unas hojitas de rúcula Que ya la tengo lavadita esta rúcula Porque me gusta a mí encontrarme dentro del omelé Con un algo fresquito Aparte la rúcula tira un gustito medio picantón Que está bastante bueno Yo creo que a mi amiga Anaí le va a gustar Me vengo con un toquecito así de rúcula también para adentro Y una gran gran combinación de la rúcula Son las amigas nueces Y me vas a decir ¿Nueces en un omelé? Sí, porque es la gracia de encontrarme Un tropezón, un algo medio crunchy Adentro de este omelé Así que pico por acá Apenitas, rústicamente estas nueces Y también me las agrego por acá Las desparramo así de esta manera Me giro este de por acá Un toquecito más Y ya casi que me voy a ponerle también el quesito A mi segundo omelé de por acá Saco de acá un poquitito más de queso Para el segundo omelé Se preguntarán por qué dos omelés Bueno, porque obviamente Mi amiga Anaí va a comer y va a probar esto Pero detrás de cámara Hay mucha gente que parece Que me vieron en Cabo Polonio Y no fui capaz de invitarlos Y hay un tal Coco que se quejó un montón de eso Y alguno más también Bueno, está ¿Sí? Hay esa gente acá que se lleva el tap Pero bueno, yo hoy vamos a preparar algo Para que también la gente de atrás de cámara 14 resultaron ser Vi el cartelito Así que omelé sencillito Esto también perfectamente podría ser Y yo sé que les va a resultar extraño Algo de desayuno Quizás no le agregamos No tomamos un café con leche o una cocoa Pero a la hora de desayuno En vez de comerse un huevito revuelto Con tomate y pancete y demás Un omelé puede llegar a ser una buena opción Si tenemos poco huevo Un detallecito Se puede estirar los huevos con un toquecito de leche Entonces, por ejemplo Con un toquecito, toquecito de leche Estiramos esto ¿A quién más le mando saludo? A mis amigos de Ensebre Que son los que hacen posible que yo tenga esta cocina así tan tan bella Y vamos a intentar darme vuelta por acá Miren cómo viene Ya empezó a cuajar ese omelécito por ahí Tenemos acá por acá Prontito, prontito, prontito Y en breve lo vamos a dar vuelta Y este por acá ya también se viene cuajando Como verán Es una receta bien Me voy a limpiar mi tablita Bien, bien sencilla Rapidita Y que en tres minutitos tenemos todo Así que me voy a picar por acá Una lechuguita Que va a ser la guarnición De este omelé Lechuguita por acá para una esquinita Tengo acá un tomatito Que va a ser el resto de la guarnición Yo creo que una muy buena combinación del huevo es el tomate A mí particularmente me gusta esa combinación de comer huevito revuelto O hecho omelé con un poquitito de tomate Me pongo por acá este corazoncito de tomates Y con mi otro tomatecito Ya en breve lo doy vuelta es omelé Y por ahí Y va con este tomatito por acá Así Me voy a poner esto aquí abajo Limpio acá un segundito Y pongo esto por aquí De vuelta Me voy a secar mis manitos Ya casi está pronto mi segundo omelé Yo le diría a mi amiga Anaí Que se fuera aprontando Porque esto sale que te sale En breves instantes Toquecito de aceite de oliva Para nuestra ensaladita de tomate Me llamaron me parece Sí, la llamaron por la cucaracha Me decían que estaba casi Casi, casi pronto Me llamaron, me llamaron Me encanta el tema de ¿Sabes lo que me encanta? El tema de la rúcula Y el... Y las nueces Voy a ir para el otro lado Se va para el otro lado Sí, exactamente Ya di vuelta a mi omeletito De este lado Muy bien, muy bien Me voy a poner esto por aquí Y me voy a dar vuelta A mi segundo omelet Que ya se derritió el quesito Obviamente Qué importante Te hago una pregunta Yo sé que Pero qué importante Que es este... El sartén, ¿no? Sartén caliente Como vieron Prendí la sartén La dejé que se calentara Bien de antemano Y lo otro es No me impacienté ¿Qué pasa generalmente Con los omelés? La gente se impacienta Intenta darlo vuelta Así enseguida Ahí es Hay que tomarse su tiempo Paciencia Hay que dejar que este amigo Huevito cuaje Y que quede así de esta manera Me encanta Prontito nuestro omelé Te lo voy sirviendo Y a la vuelta de la tanda Te muestro Cómo queda emplatado Este omelé De rúcula Nuez Y quesito Se fue por ahí El primer omelé Delicioso En la tanda va comiendo Anaís Obvio que sí Por supuesto Espejo maldito Que al fin Duplicó toda su vida Andando las calles A ganas De hombres Que al fin Le dan pena Campanas en la noche Ruidos de la angolía Que esperan Que esperan Que esperan Que ya vuelva Que me digan Acá estoy Amor No existe El olvido Acá estoy A ritmo de Lady Gaga Para el restaurante Neoyorquino Ah me encanta Ah me encanta Este omeletito Te lo dejo por ahí Y me voy bien bien lejos De ti Bien bien lejos Vete lejos Me voy lejos Me voy lejos Me voy lejos Con un trocito de pan ya cortado Como estaba el pancito Calentito Ya lo probé Ya fue catado Este pan Ya lo probé Ya lo caté Está tan rico Como el año pasado Creo que está picando Un mosquito En la pierna En serio Sí Exactamente Telen vivo Estos telen vivos Están ahí volando Claramente lo saqué Pero no llega Bueno en fin Tenemos mensajes Tenemos mensajes Que nos están mandando Ahí al whatsapp Así que vamos a ver Por ahí Que es lo que dicen Los mensajitos Mirá y a ver Que dice Lilian Dice hola en San José Hola de San José Acá también hay muchos mosquitos Saludos para Anaí Y Jesús Gracias Lilian Que contame Que dice Daniel Y Daniel nos dice Hola Anaí Hoy te escuché A Topolansky Decir que no hay molestias En el frente con carámbula Muy bien Muy bien O sea Escuchó la noticia que dijo En el cual tenías ese inconveniente Y ella desmiente El inconveniente Exacto Leía el titular de la noticia Que decía que había cierta molestia Dentro del frente amplio Con carámbula Y Daniel lo que nos dice Es que hoy Dijo Topolansky Que no hay ninguna molestia Perfecto Me encanta Me encanta esta sinergia Esta sinergia de actualidad Eso es lo que me necesitamos Y ahora contame a Anaí Que tal está Este omelette Voy a hacerle esto Voy a hacerle esta maldad A toda la gente Que nos está viendo Está derretidito el queso No, no, no Miren lo que es Hay queso Rúcula No es Una de las gracias también Con el omelette Es que cuando cocinemos huevo Animemos no A que la parte de adentro Un poco del omelette Queda penitas líquido Bien, bien No esperemos hasta que aquello quede seco Como esa tortilla Seco, seco Y lo voy a probar A mi amiga Anaí De vuelta por aquí En Más Fría a Día Perfecto Te vas a comer a tus palabras ¿Cómo está? Delicioso Muy delicioso